¿Qué pasó, mi gente? ¿Quién es esta chica? ¿Eh? ¡Eh! ¡El bebé Sango! Ya está disponible La Gata, mi nueva canción, la cual es un perreo y jamás en mi vida hice un perreo. Y no lleva nada de autotune, os lo prometo. Os dejo el videoclip abajo en la descripción, en el comentario fijado y también está disponible en Spotify. Entre toda la gente que dé like y comente algo bonito en el videoclip, no spam, regalaré varios códigos de PlayStation Network. Responderé a tu comentario y me pondré en contacto contigo por ahí mismo. ¡Diablo, mami! ¡Este tema suena brutal! ¡Bueno, bueno, bueno, chicas! Bienvenidos a... ¡Saluda, vaca! Ahí está. Bienvenidos, amigos, a un nuevo vídeo de Modo Libre. Este tipo de vídeos en los cuales estoy tranquilito. Yo siempre estoy como un poquito exaltado en los vídeos, ¿no? Pero estos vídeos son tranquilitos. Aquí tú y yo, tranquilitos. Echando el ratito. Y voy a vender un vehículo. Hostia, me ha llamado una gorda ya medio muerta, ¿eh? En plan... Vale, a ver, voy a... Perdón. Voy a vender este, porque... Es un vehículo de Drift que... Hostia, agarrar de Drift. Podríamos jugar, en verdad, algún día, ¿eh? Hace ya mucho tiempo que... Oye, está la cámara como apuntando al cielo, ¿no? Apúntame, huepetona. En fin, pues eso. Que ya no juego nunca. Y... Hostia. Hostia, ni me acuerdo cómo se hace a Drift. Hostia, se me ha caído todo el destino encima. En fin, pues eso. Y... Y algún día podríamos jugar, ¿eh? Pero voy a vender este coche que no lo utilizo para nada. Y así voy vendiendo uno al día porque quiero ir acumulando dinero para los nuevos DLC. Pero no sin antes visitar a este... Uy, se está cambiando de ropa este hombre. A ver si le veo la pelila, gente. A ver si nada más he empezado un episodio de modo libre. Hostia, me tiré para no hacer sentir mal a la señora. O sea, en plan... Vale, te he tirado, pero yo también me he caído, ¿sabes? Hay gente que no vamos a ver pelila. Que vamos a ver totete. Hola. ¿Nos cambiamos nosotros de ropa con ella también? Venga, perfecto. Vamos a poner unos vagueritos. ¿No hay algún conjunto así guapo? Hay inquietas, hay likes, ¿eh, gente? Eso espero, ¿eh? A ver, voy a buscar un conjuntito ahí, ¿no? El conjuntito de Dios. ¡Ay, vas a la tienda! Vale, no puedo ponerme... Ah, pero se me cambia todo, cabrón. No me puedo poner un conjunto así con la máscara, mi loco. ¿En serio? Yo creo que sí que debo poder. Lo que pasa es que me tendré que quitar el casco o lo que sea, ¿no? No hay ni uno que pueda ponerme... Mira, ¿has visto? Este no lleva nada, pero se me quita la máscara automáticamente. ¿Pero por qué, loco? Qué asco, ¿no? Oh. I'm sorry. I'm sorry. A ver, señora, un segundo. Es que estoy un poco... No sé qué poner. Me he visto así de trajeado. No sé qué ponerme. Me voy a poner este, ¿no? No. Uno... Ay, uno bien put... Hostia, este es de putero, madre mía. Este yo... Vale, a ver, gente. Un momento, un momento, porque no sé muy bien cuál. Me pongo este. Este. Este, este, este o este. Échale salir. Se fue. Vale. ¿Y ahora no me puedo poner mi máscara? ¡Puedo, mi loco! Tío, qué máscaras más raras tengo, tío. No, este va de Paco el chasquicho. Ahí está. Bueno, gente. Tenemos nuevo outfit. ¡Qué guay el modo libre, chicos! Me encanta. Vale, voy a pedir mi vehículo. Qué chulo. Qué súper chulo el modo libre, chicos. La verdad. ¿Cómo solicito mi vehículo? A ver. Solicitar vehículo personal. No le voy a chocar, ¿eh? Tu vehículo personal ya está cerca. Sí, súper cerca. Estoy en una alcantarilla, loco. Gente. Vale, voy a ir para allá. Voy a ir para allá. Y voy a venderlo. De momento no voy a guardarle rencor a esa persona. No sé ni quién es. No le vamos a guardar rencor, ¿no, gente? Vamos a ver si... Ah, lo puedo almacenar y solicitarlo. Ahora que... Vale. Solicitándolo. Vale. ¿Y dónde me lo entregan, tío? ¿Me lo pueden entregar aquí abajo? ¡Uy! ¿Me lo entregan aquí abajo? ¡Oh, de locos! Venga, va. Hostia, ve cómo llego con esto hasta los santos crustos. Gente, también te digo. Ay, tengo una opresora arriba. Vale, vamos a ir a los santos custom. Ahí está. ¿Me pongo el modo pasivo? No. No, eso sería de cagado, gente. Aunque tenemos aquí al lado... No, no. Pero yo creo ir al de toda la vida. Y ya allí cuando ya lo venda me pido yo un vehículo para mí. Hostia. O me hago un amigo, ¿sabes? Hola, señora. Cuidado. Qué ganas de que salga GTA 6, ¿eh, gente? Y jugar modo libre en el GTA 6. Hostia, gente. Pero también es que jamás volveremos a jugar ya en los santos, ¿eh? Qué día más triste cuando salga el GTA 6. Es, gente, por una parte. Abandonaremos. Hermano, pero el coche de drive es una locura, ¿eh? La de vueltas queda, tío. Será un día triste, gente. Porque ya abandonaremos los santos para siempre. Más de 10 años jugando aquí, ¿eh, amigos? Más de 10 años. La de momento que hemos pasado aquí todos juntos. Y llegará el día... Que ya, pum, no entremos aquí día tras día, ¿eh, gente? Será un día feliz. Porque sale el GTA 6, pero un día triste también. Pero bueno, hay que avanzar en la vida, gente. No se puede vivir de la melancolía, gente. Hay que avanzar en la vida. Hay que avanzar. Es lo importante. De la melancolía no vive nadie, gente. Obviamente se le guardará un gran cariño. Y entraremos. Algún día entraremos, ¿eh? ¿Tú te imaginas que sale el GTA 6 y sigo subiendo GTA 5? Yo estaría guapo, ¿no? Como homenaje al juego. ¿No? En plan, llevarme... Cuando sale el GTA 6, pegarme 10 días más jugando GTA 5. Sin jugar GTA 6 por respeto a GTA 5. A ver, yo a GTA 5 le tengo mucho respeto, pero lastimosamente el primer día que sale a GTA 6, no jugaré. Lo siento. Vale, hay un tío aquí dentro. Vamos a vender esto, gente. A ver, ¿cuánto me darán, tío? No lo sé. No lo sé, la verdad. Dani, pausaste el directo. Hostia, es verdad. Hostia, el maratón que tengo en Twitch se ha pausado. ¿Pero esto qué, tío? Espérate un momento, tío. Eh, un momentito, gente. Un momentito, segunda, gente. Ya estamos aquí, mi gente. Nada, el directo. Vale, ¿un millón y pigo? Perfecto. Para el banco, que se va el dinerito. Se pausó el directo, gente. Hubo ahí un pequeño error. Y se pausó. Y la gente me avisó. Y no sé por qué tenía el chat de Twitch abierto. Pero bueno. Aunque no es el directo, lo tengo abierto, ¿sabes? Ya es costumbre. Bueno, amigos. Vale, voy a pedirme un coche y voy a hacer un amigo, ¿vale? Aunque han metido nuevas misiones de esta de telepizza. De repartidor. Pero no la vamos a hacer hoy, ¿eh? Me voy a pillar a Bati. La motito, ¿no? Así, tranquilito. Un día me voy a pillar a la opresión y voy a empezar a reventar a todo el mundo, gente. Como un pedazo de rata, ¿no? Tengo el sniper chetado para meter... Ah, no tengo. Tengo el barret, pero no tengo el chetado. Es que no tengo ni arma. Vamos un ratillo al... Voy a irme... A ver si me busco un colega, tío. Que está aquí en los Santos Kutzum, tío. De du nervoso. Este, ¿os ha ido a cagar y ha dejado el coche dentro o va a salir con el mejor tuneo de la historia, eh? Una de dos, pero bueno. Si yo tiro una bomba dentro de los Santos Kutzum, sacan al tío de los Santos Kutzum porque los Santos Kutzum ha cerrado. Ya no tengo ni bala, loco. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo, gente. La verdad es que no lo sé si lo saca automáticamente y le jodo el... Creo que sí, ¿eh? Creo que le jodo, gente. Espérate, espérate, espérate. ¿No? ¿Por qué? Espérate, espérate. Quiero entrar. Quiero... Ah, espérate que tengo... Tengo policía. Un momento, un momento. Quiero entrar. Hola, quiero entrar. Joder. Pero si no me está viendo la policía. Bueno, gente, es que no me está viendo la policía, pero no me sale como... Ahora, ahora, ahora. Quiero entrar. Los Santos Kutzum ha cerrado. Ah, pero no me echan al que estaba dentro. Me cago en todo. Yo pensaba que sí, gente. Pero parece ser que no. Vale, voy a echarme otra mina mía. Ahí veo a uno. Voy a ir a por él. ¡Ay, no! ¡No! Le di afuera del radar la costumbre de los todos contra mí. Yo soy gilipollas. Vale, gente. Soy bastante, bastante tonto. Vale, pero no hay problema. ¡Hostia! Es que está la policía aquí y tampoco quiero utilizar ya... Si voy detrás pegado del coche de policía, ¿me detectará? Aunque vaya pegado y no me vea. ¡Hostia! ¡Hostia! Pero si va por abajo el coche de policía. ¡Ah, qué cojones, tío! Bueno, y el de atrás se la suda. O sea, me está viendo y se la suda. Gente, el coche de policía iba por abajo y apareció arriba de la carretera. ¿Por eso qué es, tío? Bueno, otro coche de policía por ahí enfrente tampoco me detecta. Increíble esto. Pero, ¿este tío dónde? ¿A qué está arriba? Ah, no, que va volando. Ah, no, que va por las alcantarillas. Bueno, gente. El único jugador de GTA que va por las alcantarillas. Bueno, pues nada, gente. Se me está complicando el hacer un amigo. Va por las alcantarillas. Él matado este, tío. Va por las alcantarillas, ¿eh? Va por las alcantarillas, loco. No, pues nada, pues que te vaya bien. Vamos, gente. ¡Hostia, qué ha pasado aquí! ¡Ah, es el cine! ¡Disfréten de la película, chicos! Vale, vamos a ver, amigos. Tengo un problema y es que no hay gente para hacer amigos. Mira, voy a ir a por este. Este tiene pinta de buena gente. That's Megant. A ver. Amigo. Amigo. Qué poca gente, pero... Bueno, hay 19 en esta sesión. No hay gente, ¿eh? Bueno, lo máximo... Ah, no. Lo máximo cuando era en la sesión es 30 o lo ampliaron a 60. Eso era en PC. No recuerdo, la verdad. No recuerdo cómo estaban las cosas. Vale, está ahí. El Kio no se mueve, tío. Otro que está... Pero están todos ausentes. ¿Qué pasa, tío? Están cagando. ¿Qué pasa, tío? A ver, tío. Vamos a ver. Vamos a... Voy a intentar despertar a este hombre, tío. Amigo. 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 Pero estás causando un atascazo, loco. Vale, gente. No, no, no. No podemos permitir este atasco aquí. Es que no... No, lo siento, eh, amigo, pero... No, no. Es que no puedo permitir... Ahí está. Es que estás causando... Yo sé que soy policía, loco. O sea, estás causando aquí un atasco. Entonces te voy a aparcar el coche aquí, ¿vale, máquina? Y ya tú ahora lo coges cuando tú quieras. Pues se lo dejo aquí. Bien aparcadito incluso. A ver, gente. Es que el atasco que está montando aquí este hombre no tiene sentido. Amigo. Gente, pero esto es real. Oye, ¿cómo se pegaba aquí? Era... ¿Cómo se...? ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo se daba con la...? Ay, no me acuerdo, loco. ¿Era dejando pulsado la X? ¿Puede ser? ¿Cómo era, tío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, ya sé cómo se pegaba, eh. Espérate, espérate, que creo que el NPC lo va a asesinar. Un momento. A ver qué pasa. Espérate, voy a animarlo. Voy a animar al NPC. Lo terminará atropellando el NPC. ¡Hostia! No, no. Pero... Big Width. No, Big Width, loco. Pero, bro, ve. Hostia, tío. ¡Que eso engorda, tontito! Come algo más sano. ¡Bebecita! Hostia. Hostia, la bebecita. Hostia, justamente le metí un puñetazo y apareció en la feed abajo a la izquierda alguien que había muerto con el mismo color del pelo que la mujer. O sea, fíjate en las cosas que me fijo. Estoy completamente tumbado de la cabeza. Vale, eh... ¿Qué es esto? Hay unos labios aquí. ¿Pero esto qué es? Ah, no, es de esto de tatuaje. Me hago un tatu, gente. Me hago un tatu. ¿No? Un momento. Espérate que no quiero entrar con un hacha en la mano porque... Me van a mirar raro. No, 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 no. Hola, buena. Quiero hacerme un tatu. Rápido, porque creo que viene un tío a... Líbrate de la poli, joder. Bro, me está siguiendo un tío... No, no me... No... No... A ver, ha sido un tiro en la barriga, bro. Yo creo que me puedes tatuar todavía, eh. No, no, tampoco me puedes así, loco. Ha sido un tiro en el sofá, hermano. Bro, ha sido... A ver, es que tengo un tío intentando entrar aquí con el Ignus, gente. Pero este tío loco. Gente, pero que me está intentando... Vale, viene la policía. A ver, yo creo que el tatuador... ¿Puede hacerme tatuaje ya, por favor? Es que tengo prisa. Nah, gente. Ahora encima se echa encima un bote de ketchup como para no trabajar, ¿sabes? Esto es grande, tío. Tatuaje Blasin ha cerrado. No sé por qué, la verdad. Yo veo al dueño en perfectas condiciones. Eh, gente. En serio. Vale, la policía no me ve. ¿Por qué me sigue siguiendo? No, pues nada, gente. A ver, me voy a quedar aquí. Hostia, hay una persecución ahí fuera. Me voy a cubrir aquí, gente. Me voy a cubrir aquí. Yo creo que ya los voy a perder, ¿no? Hostia, gente. Viene un poli, tío. Va a entrar un policía, tío. Va a entrar un policía, gente. No me lo puedo creer. Vale, pero si me quedo aquí atrás no se me ve. A ver, se me ve un poquito la nuca, el cogote, ¿no? Pero no creo que... Vale, vale, los perdí, los perdí. Ah, me han destruido el vehículo personal. Vale, ya puedo... Sí, policía. Aquí había un tiroteo. Ah, o sea que el tío, para no trabajar, deja el tobillo metido entre la puerta y la... ¿Pero por qué me dispara? Vamos a ver si es él el que ha metido el tobillo, policía. Pero vamos a ver, policía. Nah, el policía ve que estoy maltratando un tobillo, gente, y me dispara. Esto es increíble a mí. O sea, esto me parece espectacular. Gente... Bro, que no puedo entrar porque ha dejado el tobillo el tío este. Esto me parece espectacular. Vamos a ver, gente. Esto se soluciona de una manera. No se abre, loco. Oye, policía. Me dejas tranquilito, ¿eh? No se abre, loco. Hostia, ha dejado la pierna por fuera, hermano. Ah, y se la metí para adentro. O sea, la pierna, por fin. Vale, gente, a ver. Vale. Hacemos así, gente. Y automáticamente me convierto en policía. Ah, tomad por saco. No, no, ya está. Se acabó. Soy policía. Se acabó, se acabó. Soy poli. Ese tío lleva ausente 45 años. Increíble. Nah, le di otra vez afuera del radar. Ay, amigos, de verdad. A ver, que soy vuestro compañero. Ah, hay un avión por aquí. ¿Pero cómo es que un avión? Hay un avión ahí arriba, tío. Eh, alguien aquí. Espérate, espérate. ¡Está usted detenido! ¡Al ladrón, al ladrón! ¡Es ese! ¡Le pinché la rueda! ¿Qué pasa, tío? ¡Aporrenda, aporrenda, aporrenda, aporrenda! Vale. Ah, no, no le pinché la rueda, creo, eh. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí, ¿no? No, creo que no. ¡Amigo! ¡Amigo, amigo! ¡Amigo! Es que se cree, claro, se cree que soy un policía, tío. ¡Amigo! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Vale, vamos a demostrarle que no soy un policía. ¡Ah, y no, se fue! ¡Hostia, gente! Me fui detrás de un NPC, el que era, tío. Bueno, amigos, espectacular. Vale, tengo toda la policía detrás. Un momento, porque me la voy a quitar y voy a hacerme un pelado. No, bueno, en verdad llevo la máscara de Paco el taco. Para que me vea pelada, ¿no? Quita el nivel de búsqueda. ¡Oh, qué placer! Vale. ¡Jolick! ¡Buenas! ¡Ahí, ahí! Control de alcoholenia. ¡Venga! Vamos a ver. ¡Sopla aquí! ¿Te das a la fuga? Bueno, vale. Este tío, tío... O sea, ¿por qué se separa de mí? O sea, pero... ¿No se separa a qué se va? O sea, como que cada vez que me acerco se separa. ¿Está usted detenido? Es como si yo oliera mal. ¿Sabes? En plan... No se va, ¿has visto? Ahora sí se va. Pero antes como que no se iba, ¿no? Como que... Como que se quedaba como en otro lado. Como si yo me oliera el sobaco. Nada, gente. Está detenido. Está detenido, Joli. O sea, no puedo aparcar ahí en medio de la calle de esa manera, tío. O sea, está detenido. Encima se ha dado la fuga. No te hagas como el que conduces bien ahora. O sea, no está usted detenido. Vamos a ver, Joli. Vamos a ver. Joli, pero vamos a ver. Ver a ver. Pero este tío que es un NPC encubierto, tío. Actúa como un NPC, cabrón. Fíjate. Vas conduciendo bien. Vale, gente. No sé por qué pausé el vídeo. O sea, le voy a pausar el vídeo como... Como efecto... ¿Sabes? Como siempre lo hago. Vale, voy a cogerme... Voy a cogerme otra cosilla. Voy a llamarme acá, tío. El modo libre es increíble. O sea, te pasan cosas completamente aleatorias, ¿eh? Es espectacular. ¿Qué cojo, tío? ¿Una BMX? No. Voy a coger otra velava. Claro que está destruida. ¿Y no tengo otra motillo por ahí? A ver. Agencia. Tengo que tener por aquí la Chinobi. Efectivamente. Venga, la Chinobi que es una moto, creo, ¿no? La Chinobi no era una motillo, gente. Creo que sí, ¿no? A ver, sí. Vale, aquí se pueden montar atrás, ¿no? Creo que sí. Vale, es que quiero hacerme una... Vale, a ver ahora si el Yoli... A lo mejor es que él le tiene una fobia a la policía. Puede ser, ¿eh? Y a lo mejor si voy a buscarle con una moto... De pequeño siempre soñó con una moto y a lo mejor le gusta. Voy a intentar... Voy a intentar... Ah, es que está haciendo misiones. Ah, gente. Es un chavalito haciendo misiones. Tranquilito. ¡Hasta la polla, Yoli de mí! Le di otra vez a pausa, soy gilipollas. Gente, hasta la polla el nota de mí. Hay una mujer ahí, loco. Con un... Hostia, espérate. Quiero ir a esa mujer. Bueno, a ver, ya complicado, ¿no? Porque... ¿Qué quiere esa mujer? Hostia, ¿está ahí? Tú no. ¿Dónde está? Hay una mujer ahí. No, 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 no. Porque me van a poner estrella. Hay una mujer ahí. Se ha unido un amigo mío, ¿no? Alguien de la crío. Que está como de jaca en la pared que quiere algo. ¿Qué es eso, tío? O sea, me va a vender hierba. ¿Seguro que quieres vender una unidad de hierba? Sí. Todo. Quiero venderlo todo. Ahí está. Mira. Todo vendido. Ahora lo hacemos así. Oye. No, no me toques los huevos. ¿Qué? Vengo a la polla. Teóricamente eres un ser humano. Debes de refinar. Oye, oye. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gente, ¿pero esto es real? Amigos. Esto es lo más... Oye, Rockstar. Rockstar. Que se supone que sois un videojuego que hacéis cosas... Hostia, qué carro, cabrón. Buen carro, ¿eh? ¡Oh, qué guapo, mi loco! Eso, eso. Sí me gusta. Amigos de putas. Ah, los dios, cabrón. Bueno, gente. Eh... Vale, gente. Eh... Voy a... ¿Dónde vamos? Vamos a ver... Claro, esto es para dos personas. Vamos a intentar camelarnos a Jolly por última vez, ¿vale? Es que creo que Jolly es una mujer y por eso está harto de hombres. Y por eso nos trata así, ¿no? Bro, nos acercamos y nos dispara, loco. Ahí, ahí, ahí. Mira, mira, mira. Nos dispara, nos dispara. No, pero no lo mates, thanks. No lo mates, loco. No puedo quitarme el nivel de búsqueda, cojones. Gente, nos han pegado un... Bro, quiero saber qué le pasa a Jolly, tío. Quiero saber qué le pasa a Jolly, de verdad. O sea, me apetece entender sus traumas y ayudarle a superarlo. Este coche estaba un poco indeciso, ¿no? A ver. Vamos a coger este masacro. No, no. Voy a ir a por Jolly. A ver. Vale, yo creo que, mira. ¿Sabéis lo que pasa? Yo creo que Jolly es un jugador que aún está iniciándose en GTA. Entonces, ha visto... Ah, no. Esto es un masacro. Este es el exemplar. Claro, este es el... Ah, este es el largo. El masacro es el corto. Yo creo que como que... Si veo un coche tuneado o una moto comprada que vale mucho dinero, como que se pone nervioso. Entonces, tenemos que ir con un coche más humilde, como este. El coche de la calle, ¿sabes? ¿Dónde está? Hostia, ¿me pone que está aquí? ¿Qué cojones? Bueno, amigos. O sea, el muerto es de la madre, ¿eh? Va siendo hora de irse. Va siendo hora de irse, gente. Yo intento entender a Jolly. Hacerme su amigo. Comprenderlo. La empotré contra la pared y seguía hablando al mismo tono, ¿eh? En plan, el cuerpo se le fue a la mierda, pero la tonalidad de la voz no le fallaba. Vale, vamos a ver, gente. Vamos a ver. Hostia, la que la han metido a esta pobre mujer por atrás, tío. Madre mía. Vale, bueno, no pasa nada. Nos salimos del radar y ya está, gente. O sea, me voy a salir del radar y a tomar por saco. Ahí me puedo unir a la organización fantasma esa, pero... Vale, hay que ir a por Jolly con un coche unilde. Ay, Jolly se fue. Vale, no, no, no. Mi última oportunidad, gente. Voy a visitar a Jolly una vez más y ya, ¿vale? Bueno, gente, o sea... ¡Jolly! ¡No! ¡Sabi... ¡No! ¡Jolly! Jolly, no hagas eso. Hijo de que me está apuntando... ¡Amasa! ¡No te lo apreté a jugar! ¡No te lo apreté a jugar! Ya que me preocupaba por él y él no está apuntándome con un fracotirador. ¡Ah, por renda a jugar! Gente, de verdad es increíble. O sea, ha parecido que estaba como deprimido durante todo el vídeo y al final estaba arriba de un edificio a punto de matarse. Así como una película, ¿eh? Pero al final ha habido como un plot twist y él me quería matar. Hay vídeo de allá arriba haciéndose creer que se quería matar. ¡Ah, es bastante increíble la película! Increíble la película. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejar que os haya encantado este episodio de modo libre. La verdad es que el modo libre mola, ¿eh? Ocurren cosas muy random. ¿No puedo pegarle? ¿Try? Es que lo intente, ¿no? Vale. Bueno, mira. No puedo dispararte aquí dentro, pero si me pongo aquí afuera y desde aquí afuera abro la puerta y te tiro una granada... ¿Eh? Esa no te la sabías, ¿eh, abuelita? Venga, a dormir calentita. Bueno, gente, espero que os haya encantado este episodio. Nos vemos en la próxima. Os mando un beso. Buen... Hostia, buen paquete, ¿eh? No, 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 no. Poco abro... El Rockstar. Hostia, gente, los de Rockstar están reventados de la cabeza, ¿eh? Hermano, mira el nabo que le han puesto a este hombre. O sea, hermano, que es que no le... O sea, es que se abulta por delante. Increíble. O sea, es que tiene hasta una onda expansiva el nabo este. Increíble. Bueno, amigos. Nos vemos en la próxima. Un beso.